y es que en redes sociales hay un tipo de nombre víctor montalbán ustedes lo conocen como la big big es un tipo que realmente se encarga de quincar como decimos popularmente la tal el tal víctor montalbán se ha encargado de difundir noticias que no tienen fundamento noticias o fake news como le decimos popularmente usted lo conoce este es víctor montalbán el famoso o la famosa big big que al final queda en ridículo porque al final está difundiendo noticias falsas lo último que hizo fue difundir lo que es el estatus de la joel al final es usted quien tiene la última palabra en creer o no pero este tipo no tengo nada en contra de él él hace contenido de farándula de que él él se encarga de hacer farándula al final son chismes chismes de barrio sin confirmar él no confirma las noticias que supuestamente en primicia exhibe aquí en redes sociales y él no él no comprende que existe una ley que se llama ciber delitos que al final se lo pasa por aquí por abajo lo paso por arriba se lo pasa por acá y por acá saludos a la big big salud a víctor montalbán pero al final recordar que vos sos el único responsable del estatus cubo de alguien que tiene las iniciales de g ya sabes muy bien gracias amigos por quedarse hasta el final de este vídeo soy roberto gonzález y nos vemos en otro vídeo